Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y desde Tabasco, Andrés Manuel López Obrador se deslindó del expresidente municipal prófugo de Iguala, José Luis Abarca, con quien según líderes del PRI, dirigentes del PRD, aparece retratado en la campaña del 2012. López Obrador señaló que él se toma fotos con quien se las pida, y reiteró que no conoce al exalcalde de Iguala. Por su parte, el senador panista Ernesto Cordero dijo que es insuficiente el deslinde de Andrés Manuel López Obrador respecto al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente prófugo de la justicia. El legislador exige de la entidad, Ángel Aguirre. Me parece que es insuficiente, y si él tenía conocimiento de que el alcalde de Iguala andaba en muy malos pasos, pues debió de haberlo hecho el conocimiento público, y debió de haber hecho todo en cuanto estaba bajo su control, para evitar que alguien así fuera candidato y se convirtiera en presidente municipal de Iguala. Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.